Es mejor lo que te haga falta en el momento de que te haga falta. No, porque talleres es como tener, si no vas a cobrar lo mismo ahí, es como que el taller demasiado es mío, el otro es mío. Tengo 70 talleres en la calle sin ser mío, y 70 problemas menos. No sé si tú me entiendes, porque si tú mandas los carros y yo bajo una lista para dónde está cada carro, ya, ya, y después de, oye, ya, vamos, lo terminamos, ya, aquí nada más compro la mecánica. No sé si tú me entiendes. Claro. Tú sabes lo que es tener un taller por gusto, tener esos chapiterías por gusto, porque te están cobrando lo mismo, y... y están ocupando el espacio. Y claro, y la velocidad, cuando tú se lo das a un agente, eso es obvio para todo el momento. No, ellos son rápidos también. Sí, ese es el sí. Ah, pero eso a mí no me guarda, el 1600 eso, no me guarda. No me guarda ahí. Muchachos. Dice que el carro estaba en fuego. Ahí yo me enseñaron el video. Vamos... Porque sale del frente, sale todo, sale bastante cosas, el carro. Eh... Yo... Tú sabes que ahora estoy hablando contigo de eso, que de eso... Michael le... Él es porque el socio de Michael Puntalaba, el chapista ese que se fue. Sí... Y Michael le di... Alante mí yo, güey, tremendo chapista. Y él dijo, no, él no sabe nada, no sé de cosas. Y yo vi esa... No sé de... Lo que yo voy a hacer es... Lo que yo voy a hacer es... ¿Cómo uno me voy a hacer hoy?